Yo sé bien que estoy afuera, en el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar, dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar, pero hoy sin miedo, hago siempre lo que quiero, para ti mis palabras daré. No tengo trono en mi reina, y nadie quien me comprenda, que los hijos siguen tu rey. Una piedra del camino, sino que mi destino, era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar y rodar. Después me dijo un adhiero, que no hay que llegar primero, solo hay que saber llegar. No tengo trono en mi reina, nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey.